El programa electoral a pleno, porque este fin de semana también habrá elecciones en Formosa, en donde Gildo Infrán buscará ser reelecto, será su octava reelección. Hay más de 480 mil electores que concurrirán a las urnas este fin de semana. El informe desde allí con Gabriel Gamarra. Los formoseños se preparan para el acto eleccionario del próximo domingo. En la provincia se va a elegir gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y concejales. Cuatro listas, dos de las más importantes. Quien va a encabezar Gildo Infrán es la del Frente para la Victoria, que va a intentar tener su octavo mandato. Fue vicegobernador entre el 87 y 1995. Desde ahí hasta el día de hoy es el primer mandatario de la provincia. Del otro lado va a estar quien representa al frente amplio de los trabajadores. Me estoy refiriendo a Fernando Carvajal, que en principio quiso impugnar esta elección con el mismo argumento que sucedió en las provincias tanto de San Juan como de Tucumán. Pero aquí hay un hecho importante. En el año 2013 se modificó la Carta Magna y permite al gobernador la elección indefinida. Aproximadamente 750 mil personas están en condiciones de votar. Las urnas se abren a las 8 de la mañana, van a cerrar a las 18 horas. Es boleta de papel. Todos aquellos que cumplieron ya los 16 años tienen la opción de votar. Aquellos que son mayores de 18 y hasta los 70 años tienen la obligación de realizar su sufragio.